y ahora y estamos recién iniciando el dos mil veintiuno y nuestro queridísimo Bismarck Morales viene con todas las pilas recargadas así que hoy vamos a ver qué consejo asesoría psicológica nos da Bismarck en esta cápsula especial. Hola mis queridos amigos ¿Cómo están ustedes? Continúa con ustedes el el psicoastrólogo numerólogo y hoy vamos a hablar específicamente de el año del buey de oro. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista de la astrología oriental el doce de febrero se inicia el nuevo año chino y si bien sabemos que la vibración de este año es la vibración cinco que favorece de manera especial a Géminis, Libra y Acuario, Tauro, Virgo y Capricornio en la toma decisional y que de una manera quizás más pasiva y como compás como integración a cáncer, escorpio y piscis pero también a Aries, Leo y Sagitario la energía del buey del toro de oro desde el punto de vista de la horoscopía oriental favorece fortalecer nuestra salud, nuestro estado físico, haciendo ejercicio, cambiando los hábitos alimenticios, luciendo más corpulento. Ojo, cero cirugía, si usted pretende agregarse, quitarse, oponerse o si usted tiene problema de trastorno dismórfico, por favor cirugía no porque recuerde que tenemos un COVID y tratamos de huir de los hospitales y las clínicas a menos que no sea una emergencia. Entonces, usted con su atractivo físico, ahora conquista, favorece las relaciones sexuales bien intencionadas y bien manejadas, la vinculación afectiva, el compromiso, el matrimonio, la viuda podría volver a casar y la que nunca casó podría por fin conquistar y lograr esta unión, pero la que está pendiente de boda, que le han ofrecido matrimonio y se lo posponen y se lo posponen, olvídese, que este año va meses favorables para una boda, bueno febrero, mayo, agosto y diciembre, ponga fecha. Vibración afortunada para todas las personas que trabajan, por ejemplo, en el campo de la medicina, la psicología. Y recuerden que es una etapa importante para vincularnos con la naturaleza. Ciclo positivo para la recuperación del turismo y el ecoturismo. En febrero y abril serán dos meses, señores se van a acordar de mí la apertura de los bares, de los restaurantes, nuevas medidas, estrictas medidas de regulación. En todos los lugares públicos, mascarilla. Usted va a comer, se la retiene un poquito y otra, como si fuéramos hindúes o como si viviéramos en esos países que ustedes saben muy bien que hay que mantener esa pubertad, ese cuidado. Pues igual. Y es un momento importantísimo para aquellas personas que están pidiendo visas, residencias, etcétera, etcétera, que les llegue su documentación. Para los que están pensando en cambio de casa y adquisición de un nuevo lugar de trabajo, eso va. Y los que están en lista, en el gobierno, esperando esa nominación o ese nombramiento, olvídense que también llegó ese gran momento. Desde el punto de vista de la astrología, es un periodo de despertar de las conciencias, donde nos lanzamos más a lo espiritual que lo material y donde buscamos el equilibrio de ambas partes. Es un ciclo altamente importante y positivo para las personas que les gusta la cromoterapia, musicoterapia, encender velas perfumadas, rojas, rosadas. Piensen en todo lo que se relaciona con un bello atardecer y esos son los aromas adecuados, perdón, las velas adecuadas y los colores con sus aromas. Eucalipto, por ejemplo, manzanilla. Es un tiempo importante para probar la suerte y demostrar que tú eres capaz de ser feliz. Bueno, el tiempo se nos vino encima, como siempre. Recuerden que estuvo con ustedes Bismarck Morales, psicoastrólogo, psicólogo, clínico y logoterapeuta. ¡Hasta la próxima, amigos! Gracias a nuestro querido Bismarck por siempre orientarnos con palabras precisas, sobre todo con ese aliento que nos motiva a seguir luchando por nuestras metas, por nuestros ideales. Y con él los dejamos agradeciéndoles siempre su sintonía fiel, pendientes de ustedes a través de las redes sociales y los comentarios y esperando volver a encontrarnos en una siguiente entrega. Soy Lorena Misolano y esto ha sido Dominicana Buenas Noches. Bye, bye. ¡Gracias!